El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que este año va a bajar la inflación en México, aunque no quiso hacer un pronóstico acerca de cuánto. Durante la conferencia matutina de este viernes, la cual se llevó a cabo desde el Palacio Nacional, el mandatario indicó que la inflación es un fenómeno externo y que el último aumento que se presentó se debe a que estamos concluyendo un año e iniciando otro. Durante la primera quincena de enero la inflación en el país se ubicó en 7.94% anual. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cabe mencionar que dicha cifra fue mayor a las expectativas del mercado y constará de un índice de 7.82% de todo diciembre pasado.